Mario, muchas gracias por este reporte y la situación está crítica en distintos puntos del país. Nos trasladamos directamente hasta Retaluleu, donde conoceremos la historia de una madre de cuatro hijos, viuda. La situación le ha golpeado de tal manera que no tiene ni un solo centavo para poder comer. Precisamente por ello, ella ha colocado un cartel en la puerta de su casa para pedir ayuda y de esta manera poder darle alimento a su familia. En la notificación Cifuentes de la zona número 4 del departamento de Retaluleu, vive doña Vanessa Juárez, una mujer de 31 años de edad, quien quedó viuda desde hace más de un año. Ella está al cargo de sus cuatro hijos, uno de 8, 5, 4 y 2 años. Según se tiene entendido, ella está padeciendo una dura situación económica, por lo cual decidió instalar cartelones pidiendo ayuda en la puerta de este hogar, el cual ella está rentando. Se sabe de que ella se ha dedicado a la venta de ropa americana y a vender dulces en diferentes calles y avenidas de esta población, con el único objetivo de poder sacar adelante a sus hijos. Se tiene entendido de que ella está rentando y acá en este lugar paga alrededor de 500 quetzales, pero el lugar es bastante pequeño. Ella está pidiendo a los guatemaltecos de buen corazón que puedan brindarle alguna ayuda económica o también de víveres, pues acercarse a este sector. Y también se pueden comunicar al número de teléfono 3121-8439. 3121-8439, este es el número directo de doña Vanessa, para que ustedes puedan venir hasta este lugar de Retaruleu, en la zona 4 de la lotificación Cifuentes, para poder brindarle una ayuda, ya que ella lo necesita. Vamos a escuchar las declaraciones de doña Vanessa, quien nos da pormenores al respecto de la situación que está atravesando. Sí, buenos días. Yo les bendiga a cada uno de los televidentes, personas que me ven y ven la noticia. Pues fíjense que yo me vi en la necesidad de pedir ayuda social, de víveres y tanto como económica, porque yo me dedico a la venta de un poco de ropa americana y de dulces, pero ahorita no he podido comercializar porque no hay transporte y no hay venta. Y fui suspendida un poco de mi trabajo por falta de que no me pueden dar mi salario. Entonces sí, estoy pasando momentos críticos porque no he tenido para darles de comer a mis hijos ni para mi renta. Me da un poco de pena, va a molestar porque todos pasamos por lo mismo, pero si en algo me pueden ayudar, de antemano les agradezco y Dios me lo bendiga realmente. ¿Qué pasó con su esposo? Fíjense que vino un señor de cabañas cuando él estaba trabajando en el mercado. Él dijo, acompáñame, yo le dije que no y se fue. Y para el norte después, ya no supe nada de él y al poco tiempo, al pasar de los meses, me dice el señor, no, fíjense que allá yo pasé, pero no sé si los mexicanos, los Zetas, lo agarraron a alguna banda de allá porque nos metimos a una finca. En total dijo, yo no sé nada de él, yo le dije, ¿cómo es posible? Si no puedo caminar con usted, pues él, hija. Ahora yo me quedé sola y qué voy a hacer yo, pues, pero sin embargo no me eché para atrás y continué hacia adelante y tengo a mis hijos aún todavía a mi lado. Bueno, pues reiteramos, vamos a ingresar a la vivienda para que ustedes observen las precarias condiciones en las que ella está viviendo. Reiteramos el número 3121-8439 para que ustedes se puedan comunicar directamente con doña Vanessa para poder brindarle apoyo económico. Estas son las condiciones y pues lamentable la situación, pues su esposo al parecer falleció cuando intentaba llegar a los Estados Unidos, según se ha dado a conocer. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.